Bueno, soy David y voy a hacer aquí para tener un personaje que es lo que va a saber y luego no tiene un poquito con su historia la primera batalla quedan sus batallas fáciles no, es un dispositivo de amplificación es un dispositivo de amplificación ¡Suscríbete al canal! 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 y vamos a poner el piñón que se va a dar y esto es todo como la va, muy bien y esto es como mi, muy bien y ahora y esto lo vamos a dar el idee ahora tenemos que hacer el parque el parque el parque Ahora para la máquina ¿De dónde le dará? ¿Cómo no? Ya está, no te levantamos ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué? y 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